La formación de médicos especialistas en Chile es esencial para aportar a una atención de mayor calidad. Una estrategia clave en este proceso es que los profesionales becados devuelvan el apoyo recibido a través de su trabajo en la región donde se formaron. Así lo hará una nueva generación de médicos que inició su especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Talca. La Casa de Estudios realizó esta jornada de inducción para recibirlos. En esta segunda etapa están los concursos locales que son financiados por Becas Maule, que es un programa muy exitoso y pionero a nivel nacional. Es muy importante porque hay brechas importantes en todas las especialidades médicas a nivel regional y nacional. Entonces, a través de nuestros programas de especialidades, aportamos a lo que es el déficit especialista. Se trata de siete médicos que se integran a las cuatro especialidades que se dictan en la Autalca. Pediatría, Medicina Interna, Medicina Familiar y Comunitaria, además de Psiquiatría Adultos. En la atención primaria desarrollé varias áreas y dentro de esa lo que más me gustó fue Pediatría. Y eso me gustaría ahora desarrollarlo un poco más en profundidad con la especialidad. Estar acá significa un logro enorme, un apoyo tremendo, una excelente oportunidad y la idea es contribuir al tema comunitario y a los pacientes futuros y actuales que lleguen en Cepamundo y de Estado para poder mejorar la salud de nuestro país. Es un gran momento para poder retribuir esa falta de especialidad que hay y que la región se sienta apoyado con que realmente hay varios especialistas que van a salir de todo este sueño que comienza hoy. Para ellos y ellas comienza este sueño que les permitirá una vez que terminen su especialización trabajar en las necesidades específicas del Maule.